¡Vamos y otra vez! ¡Vamos canejitos ahí! ¡Que somos buenas! ¡Que son muy bien cabrón! ¡Vamos! Un ventilador fue el primer regalo Pa' que se quite la tuve crisis en los días malos Y que se lleve la basura de los aire contaminados Tal vez en cuanto a lo naturales, pero no se me sabe Y eso de corpitas que más delante durmelo La primavera trompetera ya llegó Yo me despido en el amigo La bruchecita me vacila con eso Ya vente conmigo y toma Me va la goma, se da el aroma Pintando el aire en el gas paloma Por los callejones están creciendo Los actores sin ningún control No se me despido en el camino Mi amor y patin corazón No se me despido en la pared Y que se de ciro en la church Y que de agua no me deja Y beton oödmico sin que no condenes Y que selecto en los tornillos Y que tengan los perteneos Y que taco en los temas mi papeles, de necesitar trabajo pa' los hombres y grandes mujeres. La primavera propiedad ya llegó, ya me despido en el abrigón, que la muchachita me vacila el corazón, y me metí conmigo de mamá, y la voz al sol para la ropa, me pina el aire, y me pina paloma. La primavera no me creen nada, la primavera no me creen nada, La gente se gasta en el cielo La primavera no perderá El amigo feliz de ver La primavera no perderá Te invito a la pena La primavera no perderá A la planta de la fila entera La primavera no perderá A la planta de mi toquita sol La primavera no perderá El toquita sol de la reina toda Esa es la intensidad del tema Créenselo, créenselo